Escalada pura, seguimos por aquí subiendo, no, hay que llevar, hay que llevar el agua, tiene hidratación grave, guau, aquí me toca, eso, a ver, con una mano, con dos pies. Ya vení, le falta, muy buen cardio, amor, toma una foto desde ahí, si, si, con tu celular, lindo, allá está el refugio, en este puntico acá.